En el fuego de la vida no debe existir prejuicio Juega el negro, juega el blanco, juega el pobre, también el rico Nadie se puede escapar de las garras del destino Todos nacen bajo un signo, el que no pueden cambiar La hipócrita humanidad vive entre lujo y placer Olvidando que sus seres se consumen en maldad Es por eso que les pido a las razas que se unan en el fuego de la vida Que todos somos hermanos Nos uniremos en el fuego de la vida Juega el negro, juega el blanco, juega el pobre, también el rico Nos uniremos en el fuego de la vida Juega con tus cartas limpias en el fuego de la vida Nos uniremos en el fuego de la vida En el fuego de la vida Por sus culpas todos tienen que pagar La hipócrita humanidad vive entre lujo y placer Y ya se veremos en el fuego Juega el negro, juega el libre Y ya se trata en el fuego de la vida Juega elеты En el juego de la vida 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 Pobre y rica, todo tiene que jugar En el juego de la vida Deportas y pierdes, lo que importa es luchar En el juego de la vida Papales, pobres, con vergüenza y dignidad En el juego de la vida Contra el trajuicio vamos todos a luchar En el juego de la vida Oye bien lo que te digo y a los pies En el juego de la vida ¡Juega!